¿Qué tal? ¿Cómo estás? Este lunes, iniciando la semana, aquí en Guadalajara, algo lluviosa, allá en Austin, Texas, ¿cómo estás? Un abrazo a todos nuestros paisanos, o tú, dondequiera que te encuentres, que nos estés escuchando por www.radiomujer.com.mx. Hola, hola, buen inicio de semana. Hola, Arturo Cervantes, ¿qué hace posible este programa con todo el equipo? Está en operaciones, Natalí, en los teléfonos, buen lunes, buena semana, César Paz, en asistente de producción, y Telma Coronado como nuestra productora, que gracias a ellos nos podemos escuchar, podemos platicar en familia, aquí en el 1040 de AM, y además puedes participar, te recuerdo que tenemos muchas formas de que hagas esta plática más rica, más amena, con tus comentarios, con tus preguntas, te puedes comunicar a los teléfonos en cabina al 3122-1190-3647-1883, también en inbox, en Facebook, mujer, el sexto sentido, ahí mándanos un inbox, WhatsApp 333-822-3208, te recuerdo que nos puedes escuchar por audio now, simplemente marcas 89-927-466-65, y en este lunes, lunes de psiquiatría, que para mí es un honor tenerte aquí, al doctor Mario Alberto Aguilar, médico psiquiatra, y vamos a tratar un tema sumamente interesante, fíjate bien, para bien la oreja, porque es algo que se está dando, es un trastorno que en los adolescentes, y bueno, ya hoy escuchaste la cápsula, en la adolescencia, en mujeres, es cuando más se da, y entonces, pues creo que te va a interesar, tiene que ver con anorexia y bulimia, puedes empezar a darte cuenta, qué está pasando con tus jóvenes, con tus hijos, con tus nietos, con los vecinos, porque desgraciadamente, ahorita la exigencia de tener un cuerpo esbelto, pero sumamente esbelto, que bueno, como ya sabes, ya están tomando cartas en el asunto, para que las modelos no pesen menos de tantos kilogramos, pero creo que lo más importante es que nosotros tomemos cartas en el asunto en casa. Para ello, vamos a hablar de qué es la anorexia, qué es la bulimia, cómo te puedes dar cuenta si alguien de tu familia está, está iniciando o ya está en este trastorno alimenticio, con el pretexto de verse delgadas, inclusive en los muchachos también se da de querer tener un cuerpo esbelto y demás, pues llegan a caer en este trastorno. Bueno, vamos a hablar de anorexia y bulimia con el doctor Mario Alberto Aguilar, bienvenido. ¿Qué tal, Pati? Me da gusto estar contigo, estar con este gran público y qué te parece y qué les parece que empiece con esa lectura que realmente, bueno, se me hace interesante. Dice, nada importa siempre y cuando esté delgada, paciente con anorexia. La anorexia moderna es el trastorno biopsicosocial que refleja una sociedad con tensiones y contradicciones específicas. La familia burguesa que se apoya pero todavía es asfixiante y todas las hipocresías paradójicas de las actitudes modernas hacia la juventud, la comida, la feminidad, la belleza y la sexualidad son azotados por los medios y por varias industrias de la alimentación y de la moda. Esto nos lo dice Roy Porter de Greaters, la ventaja de la humanidad. Como una introducción para decirnos que efectivamente este hombre pues presenta el evento del fenómeno de la anorexia y de la bulimia como un fenómeno biopsicosocial en donde los elementos de una cotidianeidad exigente para ustedes las mujeres y gradualmente también en este rubro de la anorexia y de la bulimia cada vez más también impacta en el hombre y en general pues en el ser humano. pues nos toma y nos lleva por caminos dice este señor Roy Porter que pues nos lleva por derroteos pues enfermos, enfermantes en donde las exigencias en donde cada vez menos los humanos nos podemos pues poner el límite, nos podemos defender de las exigencias bueno él dice de los medios, los medios, la industria exigente para la belleza, para un conato o un concepto de belleza que pone límites a la feminidad, pone límites a la expresión de la sexualidad, pone límites al peso, a la figura y a la forma de las mujeres y hoy en día también de los hombres y entonces bueno es una... es dura es difícil, sí que difícil porque si estamos invadidos, bombardeados todo el tiempo de una figura sumamente esbelta es perfección, es belleza entonces y donde se nos hace por todas esa invitación pero es irreal sí es real porque la belleza no es si peso 44 kilos claro, ese es el... me gustó pues como inicio de esta lectura como inicio de tema porque bueno finalmente es una crítica pues cierta, severa pero muy realista de que efectivamente los humanos nos sentimos atrapados por este contexto de macrosistema socioeconómico en donde la sociedad nos demanda belleza, juventud condiciones físicas pues adecuadísimas, hermosas vamos a ponerles en comillas porque nos pide la sociedad en este contexto una exigencia que en lo inconsciente colectivo no nos podemos defender desafortunadamente bueno muchas personas y bueno hace la crítica para esa clase social burguesa yo diría si leemos a Marx pequeño burguesa pero bueno hoy en día el dato de la Unión Mundial de la Segura nos dicen que cualquier clase social se da este problema de la anorexia lo cierto pues es que uno de los elementos típicos de quien sufre anorexia y bulimia es que no quieren estar gordas o gordos que quieren estar esbeltos, esbeltas, que quieren estar bellos o bellas para una aceptación social para una aceptación del otro, del mundo y bueno sobre todo para quienes empiezan a trabajar en esos espacios como de los concursos de belleza de los cosméticos de la moda en donde de repente es una industria exigente tanto que bueno se mete hasta la intimidad de la persona para vigilarles que coman, que ejercicio deben de hacer si se quieren estar en esa línea de trabajo y curiosamente pues nuestros jóvenes hombres y mujeres luchan cada vez más por entrar a esta industria la industria exigentísima obsesiva de una belleza y de una prestancia física que lamentablemente en muchos aspectos cuando se convierte en exigencia y las personas no tienen una estructura emocional estable pues detona en enfermedad Buscan esos modelos Sí Bueno, quizá no van a ser modelos ni artistas ni nada pero buscan estar delgadas Vamos a seguir hablando de la anorexia y la bulimia con el doctor Mario Alberto Aguilar Quédate con nosotros y estaremos después del corte Estamos de regreso 4.20 de la tarde aquí en este programa Platicando en Familia sobre este tema que interesa y que interesa a ti como papá como mamá como tía como abuela como abuelo porque es algo que se está dando desgraciadamente se da más de lo que uno cree y muchas veces se da frente a nuestra nariz y no lo vemos que es la anorexia y la bulimia Estamos con el doctor Mario Alberto Aguilar y bien nos quedamos en ese estándar tan exigente que nos pone en la moda Sí podríamos decir Pati que este rubro de la anorexia nervosa o nerviosa la bulimia nerviosa y los trastornos alimentarios atípicos así le llaman es un grupo de tres trastornos que se llaman que se conceptualizan trastornos alimentarios los datos estadísticos es importante el 30% de estos trastornos alimentarios el 30% son de anorexia el 25% de bulimia y el 15% restante de trastornos atípicos que quiere decir la combinación entre anorexia y bulimia definamos lo que es los trastornos alimentarios los trastornos alimentarios son como su nombre lo dice trastornos en donde la persona deja de comer o come en exceso o come en exceso y se produce vómito en donde las características son preocupación y enfoque excesivo en la forma y el peso corporal deterioro significativo en el funcionamiento psicosocial y luego de la salud física alguien que esté comiendo y vomitando pues va a tener problemas luego de salud física o alguien que no esté comiendo poco a poco empieza a llegar a tener obviamente problemas físicos otra característica es un patrón anormal en la alimentación en donde la persona con anorexia o se restringe en el comer y dice que no porque no tiene hambre o francamente no porque está gorda o gordo bueno el dato estadístico que nos dijo Telma en la cápsula es adecuado exactamente la Organización Mundial de la Salud nos dice que el dato de prevalencia es 10 a 1 en mujeres que en hombres de anorexia nerviosa y entonces el problema es que la persona dice que no quiere comer porque no tiene hambre entonces esta restricción o si es en el problema de la bulimia pues de repente la persona se da a tracones aquí la paciente o el la paciente estamos hablando de mujeres generalmente se da cuenta de que come compulsivamente y luego después se esconde para ir a vomitar se provoca directamente el vómito la palabra que usualmente señalan estas pacientes es que se tranquilizan cuando cuando logran el vómito bueno ese es el trastorno primero comen y comen se llaman atracones y luego después angustiadas porque piensan sienten que eso les va a engordar van y se provoca el vómito lo que va es la bulímica es el trastorno bulímico y bueno hay una pues obsesiva la observación sobre el peso hay una percepción en la paciente con anorexia hay una en los las personas con trastorno alimentario en general porque también las pacientes con bulimia tiene una distorsión una percepción distorsionada del sí mismo de su figura de su cuerpo uno puede proponer el juicio ponerles a juicio o realidad y llevarlas al espejo y decirles pues a ver mírate realmente estás muy muy delgada dice pues no doctor véame mire qué gorda estoy qué cachetos tengo y empiezan a llorar se miran como gordas se miran como gordas esto es un trastorno de la percepción de la percepción corporal en donde pues les hace sufrir les llena de ansiedad y aparecen las enfermedades asociadas o técnicamente comórbidas es decir que acompañan a la anorexia y a la bulimia que son ansiedad componentes obsesivos y luego compulsivos depresión en forma importante luego está ese trastorno de la percepción que es un componente perceptivo y que entonces al estarse siendo gradualmente más grave se va afectando la salud física los datos estadísticos nos dicen que se presentan entre los 16 y los 22 años de edad 16 ya se me hacen grandes ¿no? es lo que te iba a decir si ese es el dato estadístico el dato estadístico es ese pero lo que vemos en la práctica clínica es que desde los 13 años desde los 12 incluso hay niñas que empiezan a estar tan pronto empiezan a arreglar o al año siguiente es decir 10 11 12 años el dato estadístico nos dice de 16 a 22 sin embargo en la práctica clínica bueno yo recuerdo alguna paciente con anorexia de 14 años de 13 años y luego se contagia un poco en el sentido de que ya me ha tocado en consulta que una compañera estamos hablando que se da más en mujeres les empiezan a recomendar laxantes o les empiezan a recomendar mira comes y vomitas y ya no engordas cuando eso no es cierto ni los laxantes ni claro esto nos habla podríamos pensar entonces en los factores etiológicos para ti cuál es la causa de esto por qué alguien por qué se presenta sabemos que una modelo el modelaje es un área de trabajo bueno respetuosa adecuada y bueno pues muy grata para quien la desarrolle para quien estamos viendo el área de comercialización de productos pues es agradable es un trabajo es un trabajo serio decente adecuado socialmente bueno de éxito y de reconocimiento pero entonces qué pasa por qué las personas a algunas personas les da el problema de anorexia y de bulimia bueno hay que decir que se presenta en 7 el 13.4 de las de la población mundial 13.4 es muchísimo y el 7.1 en varones o sea es muchísimo también el dato es importante si pensamos en que la ansiedad tiene en este momento el índice de prevalencia en la población mundial del 15% bueno y la anorexia el 13.4% es decir estamos hablando entonces de una patología que está muy presente en el pues en la especie humana entre los jóvenes porque esta es una de jóvenes sobre todo aunque la bulimia generalmente en un porcentaje de un 30 a 40% se va perpetuando con bulimia con atracones y se va perpetuando y y hay quienes tienen 40 años y siguen teniendo bulimia esto es comen a escondidas y van y vomitan a escondidas y la bulimia puede llevar a la anorexia este es el el porcentaje que te decía de los trastornos alimentarios atípicos anorexia bulimia bulimia anorexia es decir el 30% el 50% es de prevalencia de anorexia nada más que se ven gordas y no comen están cada vez comiendo menos el 25% es de las personas que tienen solamente bulimia que nada más se atracan y vomitan el otro es la combinación en un cursan con periodos de anorexia luego cursan con periodos de bulimia atracones de vómitos y luego la restricción completa y absoluta de dejar de comer entonces se pasan a la anorexia son enfermedades lamentablemente muy importantes y que son enfermedades que nos van que les llevan a los pacientes a enfermarse gravemente y bueno dice la Organización Mundial de la Salud que es uno de los problemas es la anorexia de los que llevan a la muerte si se te cuidan si es un suicidio chiquito poco a poco estamos hablando de la anorexia y bulimia un trastorno alimenticio frecuente en adolescentes vamos a corte comercial y regresamos en un momento estamos de regreso 4.34 de la tarde aquí contigo platicando en familia sobre el tema anorexia y bulimia con el doctor Mario Alberto Aguilar y continuamos ¿qué pasa? ¿cómo es que empiezan con ese trastorno? ¿cómo cómo poderse dar cuenta también en la familia? sí debemos de pensar también que este evento se genera como un elemento de poca comunicación familiar en donde la pobreza comunicacional por un lado y por otro lado los elementos críticos en la familia son dos de los elementos detonantes para que pues un adolescente el individuo humano entre los 12 y los 16 años estamos en una revolución psicológica en el proceso de la adolescencia estamos desprendiéndonos de ser niños estamos desprendiéndonos de esas figuras en lo inconsciente de esas figuras omnipotentes todopoderosas y vamos a poner en el mejor de los casos bueno todopoderosas y que nos ayudaron que son los padres duele mucho deja deja mucho dolor emocional el que uno ya no pueda ver el humano adolescente ya no pueda admirar ver allá arriba a los papás verlos iguales verles sus defectos y verlos que son tan vulnerables como como cualquier otro humano incluso como ellos trae todo un proceso de duelo en ese momento cuando la niña pensamos en la niña adolescente porque se presenta 10 a 1 en mujeres que en hombres pero hoy en día ese también jovencito empieza a recibir críticas devaluatorias o discriminatorias de su contexto de su corporeidad y de su manera de ser aunado a exigencias que también la familia puede tener de conceptos de belleza porque esto se da en el núcleo de la familia la familia toda generalmente tiene conceptos de los pacientes con anorexia bulimia o trastornos alimentarios atípicos tienen conceptos de belleza conceptos de presencia física muy muy exigentes es un doble mensaje por un lado es el le pongo comillas es como si le pusiéramos palabras a yo te quiero bella perfecta pero fíjate que tú no sirves para nada estás gorda o al jovencito cuando ahora ya también se presenta pues te queremos bello perfecto pero tú estás gordo gorda gordo la crítica empieza en casa la mayoría empieza en casa y entonces esa parte de que mamá y papá quieran bueno también tiene un elemento inconsciente que se llama contraidentificación proyectiva quieran que el hijo sea lo que ellos no pudieron ser mamá y papá quieren que su hija sea la más bella la más perfecta como en el fondo en lo psicológico mamá y papá no lo pudieron ser hay un núcleo un área se llama un hoyo negro de lo inconsciente en donde mamá y papá se sienten frustrados porque no llegaron a ser lo más bello que ellos creían que era lo más bello porque también que es lo más bello y que es lo más perfecto no existe la ni la belleza total ni existe la perfección total en nadie todos somos humanos simplemente todos tenemos cualidades y todos tenemos virtudes pero cuando se enfoca desde el punto de vista de desarrollo y de validación de ser en el niño en la niña que es nada más lo físico lo que importa y lo físico de acuerdo de acuerdo a los estándares a los estándares que luego se van deformando también porque la familia los deforma es decir porque este concepto familiar de exigencia y al mismo tiempo de devaloración bueno pues confunden y si a esto le añadimos que la niña y el niño están en un proceso niño o niña de 13, 14, 15 adolescente están en un proceso de confusión porque están buscando su identidad están buscando quienes van a ser están buscando el camino de terminar de adquirir su identidad yo soy Pedro Pérez yo soy Carla Jiménez yo soy de esta familia pero también yo tengo esas cualidades tengo esas virtudes y si de repente estoy empezando a sentir el choque de devaluación entonces puede ser que en uno de sus elementos si el valor es la belleza si el valor es y cierto tipo de belleza cierto tipo de belleza y además un cierto tipo de belleza que quien sabe cual sea para esta familia porque son familias que son bueno le llama uno de los autores de hecho le llaman la locura del cuerpo son mensajes que manda la familia Pati enloquecedores en lo inconsciente entonces la niña y el niño quieren bueno por un lado agradar a mamá y a papá por otro lado también agradarse a sí mismos pero entonces como le van a hacer para a quien a quien le van a hacer caso a mamá papá al mundo ellos si luego esto lo llevan como devaluación y en el contexto de los iguales sufren bullying porque generalmente sufren bullying porque son personas que no se saben defender también y entonces le señalan los defectos recordemos que bueno desafortunadamente muy mal pero desafortunadamente existe que en las escuelas el bullying no es otra cosa que hacer mofa y burla de los comillas y le pongo comillas de los defectos porque no hay defectos de lo que el grupo social le llama defectos de las personas y entonces ser gordo ser gorda sería uno de los elementos que que puede ver la el adolescente y decir entonces pues yo ya no voy a ser angustia tanto que empiezan a hacer tonterías que empiezan a dejar de comer simplemente dejar de comer y entonces inicia la expresión evidente de esto que se llama la devaloración interior en el mundo interno de una persona con anorexia y con bulimia hay una herida pobreza en la percepción grata agradable enriquecedora de sí mismo hay si lo que no decir coloquialmente pues hay una falta de reconocimiento en la autoestima yo siento que no valgo porque el mensaje que me han dado es pues que yo no valgo si no estoy así entonces yo tengo que valer y tengo que valer entonces dejando de comer y tengo que valer entonces siendo la más perfecta aunque vaya en juego mi salud y si dejo de comer no me importa porque voy a tener eso que se llama la aceptación y además no lo notan en un principio o sea no tengo entendido que empiezan bajando el consumo de sus alimentos o con laxantes pero a la larga el daño físico en su cuerpo es tremendo o sea pueden dejar de menstruar pueden por lo tanto no se pierden la posibilidad de ser madres dejan de menstruar dejan de de ovular de crecer o finalmente se mueren de inanición por eso nos dice el dato de la Revolución Mundial de la Salud que es uno de los trastornos que llevan también a la muerte y aquí la muerte es por inanición realmente llega en el punto de desequilibrio en la homeostasis en lo que se le llaman los líquidos en los electrolitos ese equilibrio que necesitamos para estar sanos y entonces para estar viviendo se adelgazan se pierde masa corporal se pierde el control de las hormonas y luego se entra en lo que se llama la inanición la delgadez extrema que se debe de abordar claro y directo internando a la paciente en un hospital para darle nutrimientos si no por vía oral por vía parenteral se llama por sonda empezar a alimentarlos por ponerle venoclisis para poner líquidos y electrolitos que son las sustancias que hacen posible que tengamos una vida sana y se tienen que dar medicamentos medicamentos antidepresivos medicamentos estabilizadores del estado de ánimo o medicamentos neurolépticos dependiendo de el grado de sintomatología psiquiátrica asociada el grado de depresión el grado de obsesión compulsión y el grado de angustia que esté teniendo el paciente tenemos que estar muy alertos ¿no? muy alertos de que si vemos que cada vez comen menos y cada vez se preocupan ahorita ya es increíble las tallas de pantalón que hay yo en mi época el entrar en la talla 5, 7 y 9 vea tiendas así ahorita ya es 0 1, 2, 3 o sea es increíble creo que tenemos que trabajar mucho con la autoestima y cuidar mucho si somos los primeros agresores en casa creo que nos tocará en los siguientes minutos Patti pues poner algunos puntos claves para que el adolescente la adolescente pueda tener los elementos psicológicos para defenderse de esto que se llama el ataque a sí mismo finalmente la anorexia es un ataque a sí mismo un ataque pues voy a decirlo con una palabra fuerte brutal que puede llevar a la muerte estamos hablando de la anorexia y bulimia y vámonos a un corte comercial y regresamos en un momento estamos de regreso 4.49 de la tarde aquí en este programa y si efectivamente como nos nos presenta Telma Coronado en la cápsula la anorexia y bulimia es atentar contra la vida puede caer en la muerte si pati desafortunadamente es un intento de morirse desde un punto de vista muy clásicamente psicoanalítico si nos ponemos a pensar que comer es el principio de vida un bebecito lo primero que pide es comer succionar alimentarse pedir pedir alimento y suponemos y suponemos partimos de la base de una mamá suficientemente atingente y suficientemente buena y una mamá con un deseo de maternaje adecuado pues disfruta dar de comer darle pecho o biberón al bebé es este principio de vida es decir el bebé está succionando plácidamente y la mamá está plácidamente dándole de comer dándole todos los otros nutrientes psicológicos que significa alrededor de comer cuando el adolescente en este periodo de cambio de dejar de ser niña para convertirse en mujer tiene un periodo de duelo que es normal en la adolescencia de duelo emocional entonces hay un en las personas que tienen anorexia y la explicación psicoanalítica es que se sienten tan devaluadas se sienten tan dudosas de adquirir su valía y su una identidad que les dé valor frente al mundo que entonces recurren a ese hay una regresión a ese principio oral de comer y dejar de comer lo señalan los amigos psicoanalistas y como Freud y todo su luego su escuela de que es pues es el ataque es el ataque último a sí mismo pero atacando a la mamá que es privar a la mamá de ese gusto de estarle dando de comer al bebé la mamá está gozando darle de comer pecho o biberón pero está gozando porque sabe que está nutriendo al bebé en la adolescente anorexica quedó una huella de 12 años o de 14 años de no reconocimiento y de y esto se detecta desde los primeros años desde los primeros perdón desde los primeros días de nacido se detecta una una alimentación insuficiente en términos psicológicos se le puede estar dando el biberón pero no se le está dando el contexto emocional que significa la amorosidad con que la mamá está dándole el gozo pleno de darle de darle de comer y entonces se está instilando dicen los psicoanalistas se está instilando un una alimentación de muerte y entonces cuando se llega a ese estado que es un estado cuasi psicótico entonces la anorexia significa no como padre no como mamá fíjate que no como no como mundo porque lo que yo recibí es una alimentación que me mata entonces yo me voy a matar no voy a comer para morirme es un elemento autodestructivo grave efectivamente como nos dice telma en la en la cápsula telma coronado se debe de atender se debe de atender se debe llevar con el médico psiquiatra definitivamente es el médico psiquiatra y se debe llevar al terapeuta de familia esto solamente en terapeuta de familia también se da la se encuentra se busca se encuentra y se opera la 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 solución una solución de entendimiento una solución de pedir perdón para donde los padres tienen que pedir perdón de los ataques a la autoestima del adolescente se tiene que reconocer se tiene que trabajar el reconocimiento de la valía del adolescente se tiene que reconocer que a la hija se le quiere no nada más porque se le quiere porque si porque nació y bueno mamá y papá tienen que trabajar tal vez sus elementos de ambivalencia ambivalencia quiere decir odio amor hacia hacia la hija hacia la hija que tiene anorexia se tiene que pedir perdón se tiene es un trabajo doloroso pero es un trabajo exitoso cuando mamá y papá y hermanos ponen la voluntad para reconocer que lamentablemente atacaron lamentablemente devaloraron a quien sufre de anorexia decirle y darle el reconocimiento pedir perdón y darle el reconocimiento de que vale porque si porque es ella porque simplemente existe y que entonces por eso mismo van a aprender a amarla al mismo tiempo darle medicamentos y al mismo tiempo si se está en un punto de ya deficiencia nutricional grave hospitalizarla pero el tratamiento debe de ser así antes de llegar a un punto irreversible en donde la homeostasis el metabolismo del cuerpo de la paciente con anorexia ya no puede recuperarse bien pues aquí nos felicitan Angie de la torre por el programa y tenemos una participación tengo un hijo alcohólico ahorita lo tengo en un centro de rehabilitación mi esposo también era alcohólico ya dejó ese vicio pero yo tengo coraje con mi esposo porque él es el que debería estar internado y no mi hijo es normal que yo sienta eso pues si es normal anónima de que usted tenga enojo el enojo es una emoción bueno humana normal que se da cuando no estamos frustrados aquí el punto es que pues se necesita yo le diría de ese la oportunidad de ir a un espacio de terapia de familia dos o tres sesiones o si usted lo desea también vaya a los grupos de al anón en donde se trabaja junto son los grupos asociados a doble A en donde se les ayuda yo he ido a dar pláticas a grupos de al anón sé que ellos trabajan bien en donde se les está ayudando a reconocer que el problema el problema del alcoholismo es un problema una enfermedad pero que la persona lo tiene que resolver y que bueno usted como como madre madre de su hijo y como esposa de alguien con esa enfermedad pues también tiene que usted vamos a ponerlo así encontrar los elementos psicológicos que le permitan superar sus enojos necesita tratamiento toda la familia su esposo su hijo y también usted señora y definitivamente al anón o un grupo de unas sesiones de familia le van a ayudar hablando de tratamientos de atención podrías proporcionar tu teléfono si pati como no con mucho gusto mis teléfonos 3615 7997 y 3615 7998 me los repites por favor si pati 3615 7997 y 3615 7998 bien y para ir cerrando este tema que consejos puntuales les podríamos dar a los padres de familia o las chicas o chicos porque también hablamos de chicas por la mayoría pero también hay chicos también hay chicos con anorexia y bulimia si cual es la clave pati la clave es admirar a nuestros hijos reconocerlos reconocerlos encontrarles las cosas valiosas que tienen decírselas señalárselas felicitarse porque ellos han formado esas partes positivas y esforzarse por ayudarles a reconocer que las partes vulnerables que todos tenemos es una tarea de la familia entonces admirar a sus hijos creer en sus hijos y sus hijos en este caso también sus hijas porque el dato es más mujeres que hombres entonces podrán encontrarse a sí mismas en lo valioso que son por sus cualidades las cualidades los valores las cualidades morales el sentido mira se me ocurre una palabra que puede ayudarnos de Mara Selvini Palazzoli una terapeuta de familia el sentido estético de ser persona me gustó que es el que se tiene que resaltar el sentido estético de ser persona Mara Selvini Palazzoli así lo decía y por supuesto estar atentos de la alimentación que estén teniendo claro y bueno se tiene que estar en observación y si se empiezan a notar esto bueno sí hablar con su hija con la mejor amiga de su hija para que la pueda convencer de que vayan a terapia todos el asunto son todos mamá papá hermanos y la paciente todos sí porque definitivamente hay que trabajar en equipo sí todos no se resuelve si no es con la participación de todos pues María Alberto como siempre encantada de que nos hayas acompañado este lunes con mucho gusto Pati y pues yo te quiero invitar el día de mañana también aquí a las 4 de la tarde en tu programa Platicando en Familia en el martes de Derecho Familiar donde estaremos con un tema interesante te esperamos mañana al punto de las 4 y quédate con nosotros en el programa Tu Vida en Balance con Alex Sánchez y en toda la programación te mando un abrazo y nos vemos el día de mañana